Ya no te voy a enamorar de quien de mí no se enamora No es por eso que de vida hay mayor Ya no te voy a más, ya no te voy a más Seguro y cierro en mi venta de estas cosas Ya no te voy a más, ya no te voy a más Ya no te voy a enamorar de quien de mí no se enamora Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Por amor, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida No te voy a más, ya no te voy a más, ya no te voy a más Mi serenidad, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida No te voy a enamorar de quien de mí no se enamora No te voy a enamorar de quien de mí no se enamora No te voy a enamorar de quien de mí no se enamora No te voy a enamora No te voy a enamora No te voy a más, ya no te voy a más No te voy a enamorar de quien de mí no se enamora ¡Gracias!